a una gran actriz, Ceci Suárez, y darle la re bienvenida a Pablo Chemor, que dice mi mamá que siempre no, dice mi mamá que no, Ceci lo rescató, no, 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 que siempre no se va, que siempre no me voy, ya se había despedido porque me dijeron, Cecilia Suárez quiere hablar con Pablo, entonces dije no, 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 ya, hasta le dije por el aire, ojalá que ya hayas pagado la tanda porque Ceci te anda buscando, a ver si ya me pagas lo que me debes, pero no, querías hablar con Pablo al aire, Ceci, sí, porque yo a Pablo lo quiero mucho, y él a ti, lo quiero mucho, bueno, él no ha dicho eso, verdad, pero yo lo quiero mucho, bueno, tosió un poco, pero después lo reconoció, ¿cómo conociste a Ceci Suárez, Pablo Chemor? Por amigos en común, esa no es la respuesta que yo esperaba, nos conocimos en una entrevista que le hicieron, ¿en qué condiciones conociste a Ceci Suárez? Él estaba en unas condiciones lamentables, fue una historia muy chistosa porque le hicieron una entrevista a Ceci en la azotea de mi casa, porque yo vivía en una casa muy bonita de los años 20, y una amiga que le organizó la entrevista dijo, ay, préstame tu azotea para una entrevista, y hubo una fiesta el día anterior y llegaron a las 7 de la mañana, había unos comensales todavía en el departamento, y el gusto que le dio vernos ahí, ¿no? Y la casa estaba como todavía post fiesta, y yo así como, mmm, así vive este muchacho, mmm, ¿quién es el joven? Con la delicadeza. ¿Quién es el joven que no ha lavado los trastes desde hace una semana? Y entonces, bueno. ¿Apareció el joven? No, luego pasó, ¿no? Y luego nos reencontramos años después, pero él me registraba muy bien, pues porque ese día andaba todavía, este, no sé, tenía muy presente que habían llegado unos intrusos a su casa, y nos topamos años después, y todavía no me quería, no me quería, y lo hacía público además, con. Yo digamos que definías a Ceci como piqui. Un poquito, ¿no? Un poquito. Y lo puedo llegar a hacer, nadie ha dicho que no. Encantadora. Él también, ¿verdad? Tiene su parte piqui, Pablo. Tengo mi parte piqui. Si no, no hubiera tenido esa memoria años después, y años después todavía así como, hola. Me saludaba a ti yo. Ay, qué gajo. ¿Y luego me conquistó? Así es Ceci, Ceci es así. Y yo lo quiero mucho, Pablo, mucho, mucho. ¿Y lo admiro? ¿Has trabajado juntos? Nunca. ¿Por qué? Pues no nos ha tocado. No nos ha tocado, ¿verdad, Pablo? Y lo admiro mucho. Además de ser un gran músico, es un actor muy divertido. El chavo es chido. Ajá. No, es lo que le digo, el chavo es chido. Así es. Es eso, le comentaba yo hace un momento, este, que es, que es un, como una rareza, ¿no? O sea, es un músico que es buen actor, es un actor que es buen músico, ¿no? Es raro. Es raro, ¿no? Sí, que es raro y además lo envidiamos, los actores envidiamos que sea músico. Así es. Mucho. La verdad que sí, qué padre, mucho más padre. Les doy unas clasicitas, cuando quieras. Pero tú eres muy avanzado, eres muy sofisticado. Muy hipster. Dile, muy hipster. Muy hipster, Pablo. Es verdad. Mírale los lentes. Y el look. Es uno de varios, ¿verdad? Claro, maneja varios looks. Maneja varios looks, como buen actor. Sí, no te hagas. Solo por el bigotito. Imagínate el bigotito, el lente, el suetercito, el pelo, todo. O sea, querías que se quedara para ruborizarlo. No, para platicar con él y divertirnos. Porque es divertido el señor, ¿verdad? Pavli, sí, como no. Pero además es inteligente, es un actor y un músico con el que puedes platicar de muchas cosas. Y eso siempre se agradece. Sí, como contigo también, ¿no? A ver. A según cómo amanezca uno, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. Qué bueno, porque habrá que decir, tú que la conoces bien, que yo creo que es la primera pregunta que hay que hacerle a César Suárez, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Antes de ahí, en el tablar conversación. Ah, ¿sabes? ¿Por qué? No, no me conviene esto de. Ya estoy viendo que la regué. Estamos bromeando, estamos bromeando. Pero ¿cómo amaneciste hoy? ¿Bien? Muy bien, le dieron el premio Nobel de la Paz al presidente de Colombia y estoy muy feliz con esa noticia. Pese a. Pese a la campaña del no, que es también claramente una postura de de Uribe para volverse a a volver a ser reelecto, ¿no? Bueno, ahí fue redundante, pero bueno, a a reelegirse nuevamente. Y me parece que que Santos ha hecho un trabajo impecable y y largo y tedioso como puede ser una negociación de paz y que ese país se lo merece. Me alegra tanto. Acabo de estar allá filmando y antes del plebiscito y de verdad que la sensación que había dentro del país de esperanza, de ánimo, era muy particular. ¿Hiciste Mariposas Verdes? ¿Qué es Mariposas Verdes? Es una historia de Gustavo Nieto Roa, que cuando llegué allá me enteré que estaba basada en un hecho real, que conmocionó a Colombia y bueno, es una historia que se aboca particularmente al bullying entre adolescentes. Y me parecía que era un buen tema, ¿no? Como cambia uno cuando tiene hijos, ¿no? Es increíble, las prioridades son otras, ¿no? Todo gira en torno a los hijos, ¿no? Todos tus intereses giran en torno a qué les va a tocar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que estén mejor, no? Y cómo hablar de esas cosas que nos preocupan, ¿no? Y eso fue también parte de lo que... ¿Si quieres hacer alguna pregunta, Pablo, también? No, estoy muy... En el Inter... Adelante, hermano. Estoy muy entretenido. Son muy interesantes. Muchas gracias. Al respecto a... Cubo, ¿no? Ay, ¿ya la viste? No la he visto. Bueno, vi algunas cosas aquí, porque vino Sofi... Sofi Cisniega vino aquí. No, Sofi Espinosa. No, Sofi Espinosa, perdón. Un saludo a Sofi Cisniega. Hay que verla pronto, por cierto. Pero vino Sofi Espinosa a hablar de Cubo y vi algunas imágenes aquí. Es preciosa. Pero el tema, el tema te enganchó a ti. El tema me enganchó. No, yo aclaro esto, porque además la película me fue ofrecida a mí como una película para adolescentes, y lo aclaro, ¿no? Segov después le dio una clasificación distinta, donde incluye a niños, pero para mí sigue siendo una película para adolescentes. Qué bueno que aclaras eso, ¿eh? Porque luego nos llevamos a Sofi Espinosa a los papás. Yo sé que tú me entiendes. A mí me ha pasado... No, pero te entiendo perfecto. Y... Que va a ser una peli para niños y no es para niños. Que se piensa que es para niños, ¿no? Y tiene lenguaje o tiene escenas que son completamente no aptas para ellos, ¿no? Y yo creo que esta es una película para adolescentes. Debe estar pasando lo que te pasa muy seguido, ¿no, Pablo? Cuando somos papás, los papás somos de hueva, de repente, no sé decir. Todo gira en todos los hijos. No, para nada. Y déjame, te enseño la foto, por favor, de mi hija. No, me encanta. No, no, aquí. Tome igual. Si ya empezaste tú, exacto. Y los que no tienen hijos, así como... Sacamos la del perro. O la planta. O la planta. No, pero esta... ¿Tú eres mascota, por cierto? Una perrita. A ver la foto, Pablo. Ahorita te lo... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Se llama Tuba. Tuba. Tampoco la lleves a ver cubo. ¿Ves qué sofisticado es? Le puso Tuba. Es un hombre hipermagazista. Cálmate. Es como si yo le pongo a... Oye, ¿tú ves por la bebida esta de Palma o qué? No, por el instrumento musical. Qué tonto soy, o sea... O sea, es como si yo le pongo a mi perro Melodrama. ¿Tú melodrama? Tuba. 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 No, pero me puedo relacionar con lo que están diciendo, porque yo di clases adolescentes muchos años. Entonces, y el tema del bullying sí me lo manejo bastante bien. ¿Diste clases de adolescentes muchos años? Sí. Pero tú estás saliendo de la adolescencia, Chemor. Pues sí. Todavía me quedé en mi otra. Es la verdad. Sistema educativo. ¿A los cuantos años dabas clases adolescentes? Di clases adolescentes como de los 25 a los 32. ¿Clases de música? Clases de música en secundaria. Y todavía no entramos al tema de la adolescencia, es así, con la familia, ¿no? No, 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 ya sé, no, ya sé. Pablo nos va a dar clases en eso. De Tuba. De Tuba. Exacto. De Tuba. Está interesante cómo eso se acomoda de una u otra forma para acabar contando historias así. Mira, ahí está Cubo. Ahí está Cubo. ¿Qué personaje haces? Hago dos voces. Hago a la madre de Cubo y hago a Mono. Ahí está. Que acompaña a Cubo. ¿El chango? Sí. Mono. Mono, mono. Le puedes decir monkey. Le puedes decir chango. Le puedes decir ciño. Hoy día sí, ¿eh? Uf, ya sé. Pero es una historia preciosa, además con una raíz estética japonesa preciosísima. Y una película bien, bien inteligente sobre el perdón, sobre el amor que trasciende a la muerte. La verdad que me siento bien orgullosa de ser parte de este proyecto. Que se quedó aquí, pues, a echar el coto, ¿no? A echar el chisme, a aguantar un poquito de vara por parte de Ceci, que lo ha estado bulleando al aire un poquito, lo ha tachado de hipster. Que bueno, es una realidad. Tú me ayudaste. Sí, es que lo voy a estar divertido. Pues, bueno, el bullying, hablando de bullying. Hablando de... Por cierto, ve a ver Cubo. Por cierto. Te hace falta. Sí, sí. Pero Mariposas Verdes, Cubo. Mariposas Verdes. Últimamente... Padrísimo lo que hace él en cine. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y últimamente no ha salido nada. Actué en un cortometraje de una tesis del CCC. Ajá. Estuvo divertido. ¿Cuándo, Pabli? Hace dos semanas. Es algo de chelista. Con Jacobo Oliverman. Vendiendo chelas en el estadio, ¿no? No, qué rica. Vendiendo chelas en el estadio. ¿Cómo? El de chelista, ¿no? De... No. Todo lo relaciono con el... No, el chelo como la tuba también es un instrumento. Exacto. Perdón. Sí, tengo mi problemita. Disculpa. Oye, este... ¿Y no piensas sacar disco pronto? ¿No piensas lanzarte como... Pues fíjate que... Ahorita aprovechando también el momento. Quería grabar la música de Hotel Good Luck. Es que sí. Y que fuera como un disco. Sí, claro, es que sí. De verdad. Pero no me dio tiempo. O sea, no me ha dado tiempo de sentarme a hacerlo. Porque pues han salido un proyecto tras otro, afortunadamente. Esa hubiera sido una gran banda sonora, ¿eh? Sí. Hubiera sido un material así como... Yo creo que lo voy a hacer eventualmente. Claro, claro. Porque está muy rico para escuchar como... Música muy tranquilita, muy bonita. No, pues a mí me parece una idea sensacional. Ojalá que lo puedas hacer, ¿no? Ahí, les aviso. Y al fin y al cabo ya están ahí las maquetas, ¿no? Sí. Sí. O sea, es grabarlo. Habrá que hacerlo. Sí. Oiga, ¿y usted en cine qué pendientes tenemos? Bueno, Cubo, que se estrena hoy, para que vayan. Así es. Es preciosa. Y estrenamos La vida inmoral de la pareja ideal de Manolo Caro a finales de mes. Sí, sí. Como la ha hecho de emoción. Estamos muy contentos. Como la ha hecho de emoción. Como la ha hecho de emoción. Ya le aprendió. Ya le aprendió a Manolo Caro a hacerla un poquito más emocionada. Sí, ¿verdad? ¿Ya la viste? Ya. Me encanta, me encanta. Mira, ahí está. Me encanta, me encanta. Manolo sin duda tiene su sello. Lo logró. Y lo va además madurando cada vez que vuelve a filmar y es padrísimo trabajar con él. Ah, pues Pablo ha trabajado con él también. Hizo todo el score para Elvira. ¿Ves? Padrísimo. Y estamos muy contentos. Vamos antes al Festival de Morelia y regresamos para la promoción y para estrenar. Vienen aquí. Viene, viene. Será un gusto. Mano. Viene Mano. Mano. Mano, que es triunfador en Hollywood. El Magnificent Seven. El Magnificent. Sí, liderando taquilla allá con su película. Ayer, por cierto, ayer Mano, que me imagino, ¿conoces a Mano García Rulfo? No. No, es un gran tipo. Divino. Lo conoces bien y es buen amigo. Ayer subió, qué lástima que no podamos tener el video, pero ayer subió su cuenta en Instagram, ¿lo viste? Sí, cuando está aprendiendo a tirar. Con las prácticas, me imagino que lo estaban entrenando para manejar el arma, ¿no? Y en Los Siete Magnificos se ve como un vaquerazo que maneja el arma perfectamente bien. Y ayer en este video, lo tienen que ver, ¿eh? Pero la saca despacito, más tranquilo. La saca despacito, trata de hacer la movida así del vaquerito, mete el arma así, ¡pum! Se le sale el tiro ahí y brinca como un chapulín colorado. Muy chistoso. Pero además qué lindo que lo pone, ¿no? Y que habla de lo que fue entrenar eso. Es un tipo que no tiene... No, 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 es un tipo de lo más sencillo y de lo más... Es un ranchero actor. Sí, lo es. Él sí es un ranchero actor. Así es. Es padrísimo. Oye, teatro, ¿no tenemos ningún pendiente? Porque luego se nos olvidan las cosas. Ya sé, no por el momento, no por el momento. Ahora no, no, porque viene la promoción de estas películas. El noviembre viene la promoción de Macho también. De Antonio Serrano. De Antonio Serrano con Miguel Rodarte. Y después yo estaré filmando y ya luego te cuento qué. Ah, ya. O sea, ya hay proyectito. Ah, ya hay proyectito. ¿Y? ¿Luego cuándo? Para hacer ya prontito. ¿México? Sí, para cerrar el año. ¿Los United States nadie? No, no puedo. Sí, no, ya lo tuyo. A Colombia fui y vine. O sea, les dije, sí, con mucho gusto lo hago, pero voy siete días y regreso porque yo no me puedo sentar más tiempo. ¿No puedes decir nada de esa película todavía? ¿De Mariposas Verdes? No, de la que estás filmando. No, todavía no. Voy a empezar a filmar todavía, no estoy. Y luego el año que entra tenemos surprises. Ya vendré a platicar. No, bueno, ya ves. Pues ya invítame. Voy a lanzar mi disco. ¿Qué tal, qué tal que les salgo con esas noticias? No, bueno, ¿cómo están las cosas? No te lo habíamos contado, ya sería lo de menos. Como están las cosas, sería lo de menos, ya, ¿no? Pero no te lo habíamos contado, pero papá no, está produciéndome mi disco. Y yo me enteraba de ahí. Por eso quiso que te quedaras aquí en la entrevista, amor. Ya veo. Entonces hay que incluir unas bolitas de Hotel Gustavo. Oye, ¿está el video ahí de, está el video de Manu García Rulfo? ¿Es más? Ah, mira, ahí está el video de Manu García Rulfo. Velo, velo. Ahí saca el arma, lo pone, bájale. Y baila. Y baila. No, pues por el susto, ¿no? Sí, claro. Bebe, 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 el bracillo. Para que vean lo que se necesita, lo que necesita un actor, ¿no? Está muy chistoso Manu García Rulfo. Qué padre que lo ha hecho. Oigan, un placer verlos, ambos los dos. Qué bueno que te quedaste. Igual. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ven a producir el programa más seguido. Ah, a los dueños de Radio Fórmula. Ya, por favor, queremos un espacio de media hora de entrevista con Posa. Porque nada más llega uno, se emociona y ya se está yendo. Entonces eso no funciona. Van a decir mis jefes, no, pues mejor que ponga un bar, ¿no? O un cafecito. Que reciba en su casa. Que reciba en la sala de su casa, señor. No, aquí platicando, a gusto, con tecito. Es un placer. Gracias, gracias. Vayan a ver Cubo, igual. Muchas gracias. Pablo, tenemos que hacer ese soundtrack. Hagámoslo. Ya está, hace una promesa. Gracias. ¿Ningún pendiente se nos queda en el escritorio? ¿Nada? El gusto de verte como siempre. Te quiero, Ceci. Igual. Y bien. Gracias.